¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos A un nuevo día de directo complechito Déjenme tomar mi tesecito Oh sí Té de zombie Como debe de ser, amigos, como debe de ser Ya le pegué acá, a ver, vamos a dejar esto por aquí No lo vaya a tirar, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a... No sé qué directo es, ya no sé qué le puse en la descripción Se me olvidó poner la descripción No sé, supongo que es el directo como nueve o diez Ya no estoy seguro, no estoy seguro Pero vamos, tengo que ver Que sí se está viendo, sí se está viendo Sí se está viendo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Vamos a jugar hoy Minecraft, ya sé que La miniatura puse un aldeano, fue porque Encontramos un aldeano la vez pasada que jugamos Y vamos a intentar traer otro Si eso es lo que ustedes quieren, o podemos intentar Empezar a conseguir, este, perlas De length para poder ir a A matar al ender dragon, básicamente Pero bueno, podemos hacer las dos porque Las perlas de lente solo se pueden hacer de noche Entonces pues eso es una cosa Y podemos hacer la otra al mismo tiempo Y no pasa nada Déjenme le cambio tantito Los gráficos aquí Pam, pam, pam Detallado, perfecto Ya estamos Ya estamos De nuevo aquí Junto con El señor Lolito La señora Agarrando Agarrando este Agarrándole la onda a esto Y ya empezaron Ya empezaron Oh my god Hola a todos Hola a A todos Hola Un poco más de Un pocosito Un pocosito más de Tecesito de Minecraft Sí Vamos a Vamos a jugar Minecraft en la mañana Ok A ver Hoy ¿Por qué tengo el autobrinco? Me Odio cuando siempre se pone el autobrinco ¿Por qué se pone el autobrinco solo? Gracias A Roblox Gael Y Juan Almada Ahí está Juan Almada Gracias por el superchat Gracias A ver Vamos a ver Trajimos este aldeano Ahora el problema Que estoy pensando es ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Para bajarlo del carrito Sin que haya un problema Ahí empezó otra vez el sonido ¿Viste el sonido? Otra vez me están trolleando Oh my god Seguro es que Seguro es algo de Xbox Pero bueno Ni modo Estuve pensando Estuve pensando Que es lo que podemos hacer aquí Y lo que podría hacer Lo que se me ocurrió Que es más fácil Edu Carter Muchas gracias Sería extender esta vía Para acá Tun 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 Y después tal vez por acá Y aquí hacer como una 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 casa Y entonces ahí ya Nada más los puedo soltar Y ya ¿No? ¿Les parece? Mónica Muchas gracias por unirte ¿Les parece esa Esa idea buena? Porque si ahorita rompo esto El dude se va a bajar Y se va a ir corriendo Y para controlarlo Va a estar súper difícil Entonces Podemos hacer eso Podemos hacer la casa No sé que opinen ¿Les parece bien o no? Vamos Vamos a hacer Vamos a hacer El estropo El que le gusta plechito Este Vamos a crear Un nuevo Pol Yo Muchas gracias Por ese super chat A ver ¿Hacemos La casa Pro? ¿Hacemos la casa pro? Esa es la verdadera pregunta ¿Hacemos la casa pro? Para los aldeanos ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Santiago muchas gracias Podemos O sea Si eliges que no Podemos simplemente Romper esa cosa E intentar hacer una casa Rápido Y ya no tiene que ser La gran cosa Pero Gracias Gracias Plechito Solo dejo por unirte A lo que me refiero Con la casa pro Es que esto puede tomar Todo el directo O hasta más O sea Si aquí votan que sí Va a ser directo De construcción Así que después No se vayan a aburrir Y se vayan a ir Gracias Carlos Gamer Por ese super chat De 20 ¿Me saludas? Gracias Claro que sí A ver Entonces Si votan que sí Va a ser principalmente Un directo de construir ¿Ok? Y si no Pues no Gracias Irma Vamos a ver Vamos a crear el poll Aquí está Se los pongo en el super En el super chat No En el chat normal Se los pongo en el chat normal Para que vayan Y voten Y vamos a ver Vamos a ver Porque Si eligen El directo De construcción Tienen que quedarse Hasta el final Daer A ver Yano Muchas gracias Por unirte Espero haber pronunciado Eso bien Creo que sí A ver Vamos a ver Resultados Uf Quieren verme construir ¿Eh? Quieren verme construir Ya no digas Muchas gracias Oh my god Odio ese sonido A ver Vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Va creciendo ¿Eh? A ver Espera Ok Perfecto Eh Rebeca Muchas gracias Híjole Vamos a construir Todo Todo parece indicar Que Plechito El constructor Va a estar En este directo Gael Player Muchas gracias Por unirte Vamos a ver Eh Híjole Híjole Ya llegamos a mil Que sí Ya llegamos a mil Que sí Pues ni modo Esto es una democracia Los directos Son una democracia Eh JKG Muchas gracias Así que Así que ni modo Amigos Así que Ni modito Vamos a tener que ir Esperen Déjenme ver Que es lo que está sonando Porque Más bien Ya sé que está sonando Son notificaciones Que me están trogando Compi Muchas gracias Soy tu fan Número uno Soy Siro Pro Saludos desde Argentina Gracias Saludos A ver ¿Qué es lo que suena? Esto es lo que suena Ya lo descubrí Vamos a apagar eso Ok Eh Kinglove Muchas gracias Perfecto Ok Ya no debe sonar Ya no debe sonar Ja ja Vencimos a los trolls Amigos Ok Pues ni modo Je je Eligieron Directo de construcción Miguel Ángel Muchas gracias Por ese super chat Vamos Primero que nada Conseguir tierra Porque tenemos que rellenar Todo esto Porque ahí va a ser la casa Ok Aunque ahora que lo pienso Si aquí va a ser la casa Puedo ponerle piso de No 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 Vamos por tierra Marilu Muchas gracias Por ese super chat Saludo a mi hijo Toño Peralta Es su super fan Saludos a Toño Saludos a Toñito Peralta Venga a ver Conseguimos tierra Porque necesitamos Mucha tierra Para esta construcción Vamos a hacerles una casa Super pro Jessica Anaya Muchas gracias Por ese super chat A ver Vamos a ver Vamos a pensar Vamos a planear Todo esto Porque va a estar Super pro A ver Vamos a ver Oh mira Hay carbón Oh mira Carbonceto Trops Muchas gracias A ver Creo que tampoco necesito Tanta tierra Ahora que lo pienso No va a ser necesario Tanta Tanta Lo que voy a necesitar Mucho es madera Mucha madera Para poder construir allá Andrés Muchas gracias Por su super chat Mi hija Pepe Estoy super fan Le mando su saludo Claro que si Saludos Saludos A ver A ver A ver A ver A ver Oye Esto de conseguir la tierra Es más rápido De lo que pensé Adrián Muchas gracias Hola Pledge Reportándome contigo Saludo Saludame por favor Soy Adrián De 6 años Desde Guatemala Y quiero decirte Que eres un pro Muchas gracias Muchas gracias Saludos A ver Vamos a ver Hay que rellenar Todo esto Roblox Muchas gracias Por ese super chat A ver Vamos a ver Vamos a ver Recuerden Recuerden Es muy importante Si se me va un super chat O se me va un miembro O algo así Disculpenme No es mi intención Son muchas cosas Pasando al mismo tiempo Gracias Sixo Gamer Ok No es que los odie No es que No es que no me caigan bien Simplemente a veces Cometemos errores Ok Nada más lo digo de antemano Para que lo sepan Para que lo sepan Porque luego La gente se me enoja Y no me gusta Que se me enojen Alan Cortés Muchas gracias A ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos Hay que quitar Todo este pasto Hay mucho pasto Por aquí Uy Uy Pensé que era uno de estos Que iba a atacar La aldea Claudia Pérez Gracias Salud mi hijo Amal Tu fans de 5 años Desde Chile Te espero todos los domingos En vivo Y ve toda la semana El video donde se saluda Gracias Gracias Saludos Saludos A ver Por cierto Por cierto Les quería decir Una cosa Que ya sé Que lo he dicho Muchas veces Gracias Oscar Tengo ganas De empezar a subir Dos videos diarios Amigos Dos videos diarios Estoy trabajando Para lograrlo Estamos intentándolo Y creo que lo vamos a lograr Vamos a ver si Voy a ver si mañana Gracias Tomás Voy a ver si mañana Empiezo a subir Por primera vez Uff Bueno por primera vez Pero como por quinta vez Ya sé que lo he intentado Muchas veces No siempre funciona Pero creo que esta vez Va a funcionar Gilberto muchas gracias Saluda a mi niña Lupita De 9 años Es tu fan Saludos a Lupita Saludos a Lupita A ver Hay que seguir rompiendo tierra Yo pensé que eso iba a ser suficiente Pero ni de cerca Ni de cerca es suficiente Híjole Ahora Espera ¿Sabes qué? Teresa Muchas gracias Teresa Escobar A ver Vamos a tener que proteger a este Doom Porque Se va a hacer de noche Y lo van a querer matar Así que a ver Vamos a ver Hay que protegerlo Porque la noche viene Se acerca la noche Javier Muchas gracias Se acerca la noche No queremos que muera Señorcito ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo hacer más alto? Vegetta Dios Muchas gracias A ver Hay que cerrar ahí Hay que cerrar ahí Hay que romper este Este Botoncito El botoncito Ahí está Perfecto Perfecto Estás protegido Señor Aldeano Todo es por tu Por tu seguridad Damián Gutiérrez Muchas gracias por ese super chat Y ahora no me voy a dormir Porque tenemos que encontrar Endermans Si vemos Endermans Los tenemos que matar Porque Tenemos que empezar a juntar Esas perlas Tenemos que empezar a juntar Las perlas Para ir contra el dragón Vegetta Dios Muchas gracias Por fa Haz una serie Con Magnum Que se llame Plechagnum Please Puede ser No lo sé No lo sé Puede ser amigos Puede ser Por cierto He estado grabando Bastante más videos De Fall Guys Porque creo que les gustan ¿No? Edik Noyola Muchas gracias Por ese super chat Este He estado grabando Varios videos Varios videos De Fall Guys Porque La verdad es que Les está yendo muy bien A los videos que subo De Fall Guys Y me imagino que es porque Les están gustando Si no les gustan No los verían Saludos De Argentina Amo tus videos Gracias Saludos Este Entonces Pues he estado grabando Más Fall Guys No sé si Vuelvo a hacer un directo De Fall Guys Me gustan los directos De Fall Guys Me la pasé bien Gracias Osva Me la pasé bien En ese último directo De Fall Guys Que hicimos Oh my god Mira nada más esto Mira nada más esto Estoy comiendo La montaña entera Mira ya nada más Lo que le quitamos A la montaña Se ve muy fea Alex Gamer Muchas gracias Crack God Muchas gracias A ver Vamos a ver Pues yo le voy a seguir rompiendo Hasta que se rompa la pala ¿Va? ¿Te parece? A mi me parece bien Cuando se rompa Ok ya se rompió Ya se rompió Plechito Solo veo juego Gracias por ese super chat A ver Vamos a ver Vamos a verlo Oye no tengo comida Ah si tengo comida Como no Como no Plechito siempre está listo Uy a ver Oye se trae un arco encantado Cuidado con ese Luis Antonio Muchas gracias Hola Plech Me puedes saludar Soy Luis Antonio Claro que si Saludos Luis Antonio A ver Vamos a intentar matar Vamos a intentar Vamos a intentar matar A esa calaca Con el arco encantado Vamos a ver Oye Eh 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 Muchas gracias Saludos desde Baja California Sur Eh Saludo a mi Hijo No se pierde tus videos Se llama Ernesto Saludos a Ernesto De Baja California Sur Ah No Ah Son dos Ay 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 Vamos a calmando Vamos a calmando Eh Muchas gracias Hola Plech Algún día jugarás con subs Un saludo Eh Si 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 Ya tenemos planeado Tengo planeado hacer Ya está hecho el mapa y todo Eh Me ayudó el señor ovejo A construirlo Eh Vamos a hacer las plecholimpiadas Las plecholimpiadas Gracias Luis Antonio En las plecholimpiadas Van a participar Treinta personas Ese es el plan Si logramos tener treinta Va a estar fenomenal Pero básicamente Va a hacer un Un Unos retos Plechito Solo vejo Gracias Al plechito Por favor Mándame un saludo a mi hermana Julieta y a mi Que somos super fans, saludos, saludos a ti A tu hermana Julieta, a ver En las Pledge Olimpiadas Es un servidor donde Hay diferentes como minijuegos Donde se van a ir eliminando Y al final va a quedar un solo campeón Jeremy Gamer, muchas gracias Este, para hacer eso, obviamente Necesitas el Minecraft Java Edition Versión 1.16.1 Creo, este, ay Espérate, Emilia Bagato, muchas gracias Hoy es mi cumpleaños, cumplo 10 años Felicidades, doble dígito Por primera vez en la vida Oh mira, me dio la pala encantada Con eficiencia, nice Este, entonces Si quieres participar en las Pledge Olimpiadas, gracias Daniel Entra al Discord Que está en la descripción De este video Este, a los miembros les vamos a dar Preferencia, obviamente, si hay 30 Miembros con ¡No! Puede ser esto posible Gael Ramírez, gracias ¡No! Me troleo por andar hablando A ver Si hay 30 miembros Con Con Este ¿Cómo se llama? Oh, no Puede ser No puede ser Si hay 30 30 miembros Que estén disponibles Cuando vamos a grabar Pues van a jugar los 30 ¿Ok? Y solo va a ganar uno Eh, Justo Game Muchas gracias Ole Pledge Mandaría su saludo a ¿Cómo se llama? Grisarink Creo que sí Saludos ¿Cómo no? Este Oh my god Otro Creeper A ver, esperen, esperen, esperen No, 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 no ¡Oh! Ok, ¿Sabes qué? Me tengo que ir a dormir, eh No puedo No puedo construir Y estar en la noche al mismo tiempo Lo siento muchísimo A ver, a ver, a ver, a ver Eduardo, muchas gracias Saludos a Matito2014 Es tu fans Es el día del niño en Chile Oh, ahora es el día del niño en Chile Saludos, por cierto El día Es el día del niño Todos los días En algún país, al parecer A ver Eh, Benjamín Gracias Hola, Pledge Eh, Benjamín Otras de Argentina ¿Me podrías mandar un saludo? ¿Para el día del niño otra vez? Claro que sí Para mí ¿Y para quién más? Eh Para mi hermana Yasmin Saludos Tu niño Oiterio Saludos Gracias, gracias Kinglove, muchas gracias A ver Entonces, esa es la idea Básicamente de las Pledge Olimpiadas Pero necesito que se unan al Discord Que está en la descripción En cuanto entren al Discord Lo primero que tienen que hacer Lo primero Espera, gracias a él Eh ¿Qué pasó con el barco Skyblock y Magnum? Un saludo Pues es que ese Como que vimos que no les gustaba mucho Entonces decidimos cancelar esa serie Este Pero bueno Lo que decía Es que cuando entren al Discord Lo primerito que hagan Antes que nada más Leanlas Leanlas Lean las reglas Por favor Es muy importante que las sigan Eh Gracias, no puedo decir No, 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 gracias Este Lean las reglas Por favor Sigan las reglas Es bastante importante Que las sigan Si no Los pobres moderadores Se vuelven locos Y pues el chiste Es que nos la pasemos bien Ok Este Isaac Muchas gracias Si trolleas Te baneamos Pero bueno Entra al Discord Y cuando estemos listos Para grabar las plecholimpiadas Si estás disponible Si tienes Minecraft Java Este En la versión que tiene que ser Que es la última versión Gracias Fernando Eh Saludos a Plechito a Matías Y Maffer Saludos Saludos a los dos Si Si todo eso funciona Y estás disponible Este Puedes entrar a las plecholimpiadas Eso es lo único que se requiere Aunque pues si Les vamos a dar un poco de prioridad A los A los miembros del canal Porque pues siempre Siempre es importante ¿Verdad? Pero bueno Pero bueno Este Nada más para que estén al tanto Y por si quieren comprar El Java Edition O si no lo tienen Pues para que tengan tiempo De hacerlo y todo Muy bien Bueno Continuando Pandojano 18 millones Un saludo para mi hijo Axel Muchas gracias Y saludos a tu hijo Axel A ver No sé por qué Me pongo a construir Cuando hay creepers Plechito el babosito Me dicen Plechito el babosín Ok Ahí vamos Oh my god La cantidad No me lo creo esto Esmin López Gracias A ver Vamos por El carbón Que vimos acá Val Romero Muchas gracias Por el super chat Con este Carboncito Ok Perfecto Mira la velocidad A la que Va a romper La tierra Esta pala Con eficiencia 2 Mira nada más Carlo Gamer Muchas gracias Solo te busco En Roblox What Ok Gracias Pues tampoco está Así tan impresionante Ahora claro Yo pensé que iba a ser Algo más impresionante Pero no No está tan impresionante Pero bueno No pasa nada Oh sí Oh sí amigos Bueno Vamos a continuar Vamos a hacer la casa No debe de ser mucho más No me debo tardar mucho más Con la tierra por lo menos Luego ya empezamos a construir Como debe de ser Hecho y derecho A ver Vamos a romper esto Rompemos esto Esto Ok Ok Ya no tengo espacio Puedo tirar el botón Ahí está Tendremos el botón Y hay que seguir construyendo Alan Cortés Muchas gracias por ese super chat A ver Vamos a ver Esto acá Esto acá Cuatro antorchas Es importante las antorchas Porque voy a dejar estos Hoyos abiertos Y no quiero que de repente Aparezca un zombi ahí Entonces Hay una Y hay otra Para iluminar todo Tiffany Muchas gracias Eh Sos el mejor Pledge Pásame el poder del bajo Por favor Uh Ahí tienes el poder del bajo Ahí tienes el poder del bajo A ver Vamos a ver Vamos a verlo Cerramos aquí Cerramos aquí amigos Pam 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 Uf Así Así me rolas Y cerramos aquí Cerramos aquí Perfecto Importante Poner la luz Eh JKG Muchas gracias Eh Hola pelichita del poder del bajo Saludos Poder del bajo para ti Saludos A ver Hay que cerrar todo esto Ok Perfecto Perfecto Uy Se me va a alcanzar Eh Creo que si Eh Aldo Muro Muchas gracias A ver Pam 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 Udud Udud Ja ja Aquí va a ser la casa de los aldeanos Aquí va a ser la casa de los aldeanos Bueno no la casa Va a ser No sé qué No sé cómo No sé cómo llamarle Pero Uf Vamos a ver Vamos a ver Entonces ¿Dónde? ¿Cómo le construyo ahí? Vamos a acabar de poner estos No Fabrics López Muchas gracias por ese super chat Vamos a ver Vamos a poner esto así Ok Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Ok Venga Híjole Esto va a tomar años ¿Sí? Y luego tenemos que ir por el otro aldeano Eh Diego Gaming Muchas gracias por ese super chat Lo que podemos hacer es Dejar esto así Cerrarle con madera o algo Todas las paredes Y nada más que entre Y ya que entre Pues ya vemos qué hacemos ¿No? Creo que eso es una buena opción ¿Por qué traigo 21 nenúfares? Ja ja Esa es la verdadera pregunta ¿Por qué traigo 21 nenúfares? Vamos a ponerlos todos ahí Mira que pro se ven Todos mis nenúfares Ja 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 Colección de nenúfares Eh Habitar muchas gracias Oh my god Son como Pac-Mans verdes Son Pac-Mans verdes Los nenúfares Míralos No me había fijado A ver ¿Dónde está el pan? Aquí está el panecito El panecito Mi hermano Ok Panecito Y luego Este Vamos por madera ¿No? Vamos por madera Creo que es importante Sí Nada más que mi Mi hacha de hierro Está a punto de romperse Así que Vamos a hacernos una más Que seguramente tengo hierro Por aquí en algún lugar Aquí Oh claro que tenemos hierro Claro que tenemos hierro amigos Y aquí hay madera Aquí hay madera Perfecto Vamos a dejar este por la paz Vamos a dejar este por la paz Perfecto David Cruz Muchas gracias A ver Esto así Palitos Palitos Y traigo el hierro Traigo el hierro Perfecto A ver Esto así Palitos por acá Una hacha Muy bonita Eh Híjole Yo creo que me voy a tener que gastar dos hachas Eh Señor Juan De Ant Muchas gracias A ver Hay que volver a dejar el hierro Hay que dejar el esmeral de lápiz Lazuli El reloj me puede servir Esto no me sirve Esto no me sirve Eh No puedo pronunciar tu nombre Pero gracias Saludos desde Saltillo Y saludos a mi hijo Jalil Saludos Saludos a ti Y a tu hijo Jalil A ver La cubeta me la llevo Porque es importante Esto no es importante Esto no es importante Esto no es importante Eh Flor Muchas gracias Hola Pledge Eh Saludos a Valentino Que es super fan Claro que sí Saludos a Valentino A ver A ver Creo que esto es suficiente Creo que esto es suficiente Para ir por madera Yo no sé por qué No me llevo a mi caballo Eh Eufronio Muchas gracias Por ese super chat Eso Mira Uh Super caballín Eh Super caballo No sé por qué Ahora que lo pienso No sé para qué me lo traje Si está súper cerca Pero bueno Pero bueno Eh Eufronio Muchas gracias Eh Hola envía El poder del ovejo A Guasacalco Saludos Poder del ovejo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Rompemos Muchos arbolitos Porque necesitamos Muchísima madera Para poder construir La nueva casa De los aldeanos Leonardo Muchas gracias Básicamente Vamos a hacer como Como si fuera una aldea No O sea Vamos a hacer Vamos a hacer Prácticamente es una aldea Prácticamente va a ser una aldea En un solo edificio Carlos Gamer Muchas gracias Eh Teresa Mi youtuber favor Mi youtuber favorito Ok Ok Gracias A ver Vamos a ver Vamos a ver amigos Mucha madera Mucha madera Necesitamos Les dije Que si querían construir Íbamos a construir Eduardo Muchas gracias Plech Saludame Saludos Saludos Necesito un poco de té Necesito un poco de té Cuidado Cuidado No lo vayas a tirar Alan Cortés Muchas gracias Salúdenme por favor Ayer fue mi cumpleaños Saludos Y feliz cumpleaños Uy ya se me va Ya se me va este Se me va este caballín Se me va el caballín Dondín Vamos a ver Más madera Más madera Mucho Más madera Dije Más madera Ahí está No Oh my god Me trolea Feilito plechea Hasta cortando madera No creo No me lo jalo amigos Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Feilito Deja de plechear Por favor Vamos Tú puedes Me va a faltar una Segura No la voy a alcanzar Ah ¿Por qué me pasa esto A mí por Feilito? Y se queda ahí La madera Es horrible Estos árboles No me están gustando Nada No me están gustando Nada de nada Cristian Muchas gracias Hola pleche Saludos a Santi Y a Chimuelo Saludos a los dos Saludos a los dos A ver Ya se rompió Mi hacha Digo No 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 ¿Por qué? Señor Juan de Ant Muchas gracias A ver Vamos a ver Vamos a ver Estos creo que es más fácil Si Si empiezas a romperlo Como de en medio Te subes tantito Y así ya alcanzas Madera La madera más troll Del oeste A ver Vamos a romper esto Vamos a romper esto Ok Perfecto No Odio estos árboles Odio estos árboles Para romperlos Está súper difícil A ver Vamos Ahí está Matías Muchas gracias Por eso Por eso es súper chat Vamos Pam Pam Rompemos Perfecto Vamos Vamos Eso No Se atoró otra vez Se atoró otra vez Perfecto Uy ya se está haciendo de noche Perfecto Para Para encontrar nuestras perlas de lens Que va a estar súper difícil Oh mira Que onda con ese árbol Es puro tronco Y unos árboles Mira lo que feo es el pobre El árbol más feo de minecraft Míralo Porque eres así Porque estás pelón El árbol pelón de minecraft Lo siento mucho amigo Pero te vamos a dejar vivo Te vamos a dejar vivo Solo porque eres pelón Javier López Muchas gracias Hola Plech Hoy es el cumpleaños De mi hija Es abril Saludos abril Feliz cumpleaños abril A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuánta madera traigo Soy súper flojo Ya me quería ir Apenas llevo 64 maderas Yo ya me quiero ir de aquí Ah plechito Plechito Estás mal Estás equivocado amigo Tenemos que tener Arduo trabajo Uy no veo nada eh No veo nada ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde se fue? ¿Por qué te vas hasta allá? Caballo quédate conmigo Que no es que Que estos bosques son peligrosos Están llenos de ¡Ay de cagas! Están llenos de galaga ¡Uy! ¡Oh! ¡Uh! ¡Get right! ¡Uy! No no Vamos acá al mano Vamos acá al mano ¡Au! A ver Espera en serio En serio En serio En serio ¡Cálmate! ¡Uf! ¡Uy! ¡No! Ya ¡Ufales! ¡Oh my god! ¡Hay un creeper! ¡Cuidado con el creeper! ¿Por qué no hay endermans? A ver señor caballo Vámonos de aquí Vamos a buscar endermans Tú y yo Tú y yo solitos Vamos a encontrar un enderman ¡Oh! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Lo encontramos! A ver ahora ¿Cómo lo vamos a matar? Necesitamos Necesitamos pensar A ver A ver A ver A ver A ver ¡Uy! Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos No se me acabó Bueno ¿Sabes qué? No importa Piedra 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 Y otra piedra Perfecto Vamos a ver a los dos A ese Y a ese Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Métete aquí Métete aquí ¿Dónde están? No Ey Los quiero poder pegar Les quiero poder pegar ¡Ah! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! No, 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 no La leñita Gracias Cori González Enviar un saludo A mi hermano Gabriel Saludos a Gabriel Oh my god Estamos en problemas Amigos Déjame comer un panecito Que me matan Uy Se está peleando Con alguien Ese enderman Uy Uy Cuidado ¿Por qué no se me sube más la vida? ¿Por qué no se me sube más? Vamos a comer En una sopita de hongos A lo mejor eso me sube más la vida Oh my god ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡No! ¡Desaparezcas! ¡No! ¡Desapare! ¡No! Gracias Francisco Gracias Francisco Hola Saludos a Santiago Y a Elizabeth ¡Son tus fans! ¿Viste qué feo? Me mataron tan duro Que hasta me sacaron Del Minecraft Oh my god No puede ser Míralos ahí tan quitados De la pena Ahorita les voy a enseñar Ahorita les voy a enseñar De qué está hecho Plechito ¿Eh? Venga 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 ¡Oh! 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 ¡Buenísima Plech! Vamos Vamos Cuidado Cuidado Con el creeper ¡Siguito! ¡No! Mi pico de diamante Mi pico de diamante Venga ¡Uy! ¡Vamos a calmar! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Saludos Plech! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ah! ¡Un zombie bebé! Corre, corre, corre Plech Corre, corre, corre Plech ¡Ay! ¡No! ¡Niño zombie! ¡Niño zombie asesino! ¡Cuidado! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Dale tiempo! ¡Quítate! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Los fails de Pluchito! Oye, está súper difícil matar a los Endermans ¿Por qué? No me acuerdo que fuera tan complicado No me acuerdo que... ¡Quítate! ¡No, no, no, no explotes! ¡Eso, eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Traigo 800 monstruos atrás de mí Ángel, muchas gracias A ver, a ver, a ver Vente pa'cá, vente pa'cá, baby Vente pa'cá y yo te doy tu sopapo en el Pac-Man ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puede ser que me volvió a matar! ¡No puede ser! No me lo creo Eh... ¡Sfuka! Muchas gracias ¡Oh, my God, oh, 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 my God Ok, con el hacha ¡No! ¡Troll! ¡Ándele! No me dio perlas de... ¡Va a morir! ¡No, corre, 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 corre! Hay que recoger todas nuestras... ¡Uy, un zombie ahí! Digo, un creeper No, me pico, me pico, me pico Todas mis cosas, gracias Gracias, ha sido un placer atenderlos Matías, muchas gracias Saludos, pleche Eh... Por mi cumple, claro que sí, saludos Feliz cumpleaños A ver, a ver, espérate, espérate, espérate Que me... Me estoy... Me ando muriendo Me ando muriendo Me ando muriendo Déjame agarrar mis cosas Espérate, espérate ¡No! ¡Deja de dispararme! ¡Ese trae armadura completa! ¡Aaah! ¡Au, au, au! Vamos a correr, vamos a correr tantito ¡Uy! Me van a matar otra vez No me quiero morir No me quiero morir otra vez Tengo que recoger todas mis cosas Híjole, 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 híjole Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre ¡Uy, hay otro Enderman! Híjole Híjoles ¡Ja, ja, ja! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Failito plechea! ¡Failito plechea, amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a calmando! ¡Uh! Rafael, muchas gracias Soy Rafael Eh... La anterior semana fue mi cumpleaños Me puede saludar, creo que sí Feliz cumpleaños A ver, a ver Vamos a calmando Vamos a calmando Vamos a calmando Muchísimo Vamos a calmando Ocho años A ver, espérate Deja de golpearme Eh... El mismo, chicas Saludos a mi hijo Ricardo Andrés Desde Lima, Perú Eh... Estofán Gracias, gracias Saludos A ver ¡Oh! A ver, vamos a calmando Nos ponemos esto ¡Mira! ¡Oh! Traigo una flecha en la oreja Traigo una flecha en la oreja ¡Ja, ja, ja! ¡No! A ver, vamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pongo? Ya no traigo mis botitas Oye Uy, mi pico A ver, ¿sabes qué? Mi pico de diamante Lo voy a dejar aquí Porque si no Lo voy a perder Tarde o temprano Y esta cosa también Ok Este es el nuevo plan Voy a agarrar agua Y con el agua Voy a atacar al Enderman Porque el Enderman Porque el Enderman No le gusta el agua Ya no vi ese último Eh... Gracias Quien sea que haya sido ¡Oh my god! La cantidad de esqueletos Que hay aquí Es ridícula Miguel, muchas gracias ¡Oh, oh, oh! ¡Soy un genio! No, 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 no No te dejes matar Leche No, 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 no ¡Uy, uy, uy! Un Creeper Un Creeper Un Creeper Un Creeper ¿Dónde se fue el Enderman? ¿A dónde se fue? Aquí está ¡Au! Te tiro al agua Gracias, señor ¡Au! Vamos a comer Vamos a comer Tranquilo, tranquilo ¿Dónde está el Enderman? Ahora sí ya lo perdí, eh ¿A dónde se fue? No sé Y no he conseguido Ni una sola perla ¡Ah! Me he muerto 800 veces Y sigo sin perlas No puede ser ¡Ah! Déjame de disparar Por favor ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vámonos aquí ¿Sabes qué? Hay que dormir Hay que dormir ya Raimundo, muchas gracias Saludos a Mati Hizo sus deberes Para verte ¡Uh! Muy bien Muy bien Así debe de ser Saludos Saludos A ver A ver, espérate Ya me voy a dormir Porque si no me matan ¡Uf! Ya Que se haga día No me puedo dormir Ahí está Sebastián, muchas gracias Soy tu fan número uno Gracias, dude Gracias por ese superchat A ver Vamos a ver ¡Uf! Ok, ya se están muriendo Las calacas Como debe de ser Como debe de ser Miguel, muchas gracias Pechito, saludos a Martina Y Valentino Que es el día del niño En Argentina Te queremos Saludos a los dos ¿Cada cuánto es el día del niño En Argentina? Porque La semana pasada Me dijeron que era el día del niño La semana antepasada Me dijeron que era el día del niño ¿Cada cuánto es el día del niño? ¿O es algo diferente aquí? En México Que en Argentina No lo sé No lo sé A ver A ver Ya estamos aquí Vamos acalmando Vamos a construirle la casa Al aldeano Eh, Hernán Muchas gracias Eh, con mi hijo Salvador Te vemos Eh, hoy es el día del niño En Argentina Saludos De Salvador Muchas gracias Saludos Pero Otra vez O sea, sí les creo Que es el día del niño Pero ¿Cada cuánto es el día del niño En Argentina? ¿Cada cuánto es? A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A menos que me estén trolleando A ver Que no creo, eh No creo que me estén trolleando Vamos a cerrar aquí Para el aldeano Creeper Por favor No vengas a hacer tus desastres Aquí Carlos, muchas gracias Estas calacas ahí Se quedaron en Se quedaron en el agua Para no morir Con el sol Mira, se pelea Lo bueno es que no son muy inteligentes Oscar, muchas gracias Hola, Pledge Te mando saludos Desde México Tlahuac Salud Saludos ¿Cuál salud? Saludos A ver Ven para acá, Creeper Ese va a tronar Uy, sí No Odio cuando explotan los Creepers Pero bueno A ver Esta va a ser la casa de los aldeanos Los videos de Leo Le puedes poner shaders al mundo Soy tu fan Este Podría Pero la verdad es que Me gusta como se ve así Me gusta como se ve así ¡Oh! ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Hola, Pledge Saludos por el día del niño Mi hijo Alejandro Santín Lima Perú Es tu fan número uno ¿En Perú también es el día del niño? ¿What? ¿En Perú es el día del niño? ¿Todos los domingos son el día del niño? ¿El niño o qué? Hola, mis hola Porfis Saludos, saludos A ver Aquí van a vivir mis aldeanos ¿Ok? Aquí va a ser La casa del aldeano Por ahora lo vamos a hacer bastante sencillito No va a tener gran cosa Luis Luna, muchas gracias ¿Crees que Shrek es digno de portar el martillo de Thor completamente? Shrek es digno de hacer lo que quiere en la vida Porque es Shrek A ver, vamos a ver Tenemos que cerrar todo esto Le vamos a dejar el piso de tierra Porque me da flojera cambiarlo No quiero cambiarlo todo A ver Venga, así Hola, señor Michi ¿Qué es eso de ahí? Ah, son flechas Claro Después de los desastres de la noche Quedan muchas flechas A ver Venga, venga, venga Oh my god Está súper altísimo ¿Sabes qué? Debo de hacerlo de un piso más Un piso más de altura Vamos a tardar 8 millones de años en hacerlo Pero Espero que sí se pueda Y después le tengo que poner techo Como de ¿Cómo se llama? De losas de madera Con eso va a quedar bien Aunque le podría poner el piso de losas de piedra Eso también podría estar bien A ver, vamos a ver Perfecto ¿Cómo hago las losas? Ah, no, no es así Necesito la mesa de crafteo Ok, no pasa nada Pongo la mesa de crafteo Vamos a hacer unas losas ¿Cuántas losas? Uy, creo que son muchísimas Creo que me pasé Pero bueno, está bien No pasa nada No pasa nada Venga, losas, losas Híjole Vamos a tener Vamos a tener que ahora poner Todo de losas Todo de losas Pero ustedes lo pidieron, ¿eh? Eh, Ángel, muchas gracias Eh, por el superchat XD XD es correcto XD es correcto A ver, vamos a ver Vamos a ver mi... ¡Uy! Te iba a decir Vamos a ver mi velocidad Y luego, luego La riega plechito Silvia, muchas gracias Saludos a eso Por el día del niño en Argentina Eh, para sacarte De la duda En Argentina Se festeja el día del niño El tercer domingo de agosto Saludos Ah, ok, ok Saludos Entonces solo es un día al año Pero entonces no sé por qué Los otros directos Me decían que era el día del niño En Argentina Todos los directos me dicen Que es el día del niño En Argentina Nada más que En México El día del niño Es el... El... 30 de abril Según yo El 30 de abril Sí Eh, Miguel y Pro Muchas gracias A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Oh, no Oye Me van a faltar, eh Me van a faltar losas Pero un millón y medio Un millón y medio de losas Me van a faltar No, me... Oh A ver, ¿sabes qué? Tengo que poner también Antorchas ¿Por qué? Si no, esto se va a llenar De calacas Y no creemos que se llene De calacos flacos A ver, vamos a ver Oh my god La casa más horrible Que has visto en Minecraft Pero bueno Así construyo yo Porque no tengo mucha habilidad Pero ni modo Cada quien Hace lo que puede Con lo que tiene A ver Uf Hermanos mexicanos Gracias por irse A ver Igual y si me alcanza, eh Con estas losas que tengo Puede ser que sí Puede ser que sí ¡No! David Musi, muchas gracias Hola Plex Saluda al pequeño Santi Musi Que quiere ser gamer Como tú Saludos Si quieres ser gamer Puede ser gamer Nada más tienes que Tienes que trabajar Para hacerlo Pero se puede De que se puede Se puede, amigo A ver Vamos a ver Vamos a cerrar todo esto ¡Ay, ay, 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 ay! Venga ¡No me va a alcanzar! ¡No me va a alcanzar! ¡Ni de broma me va a alcanzar! ¡No, hombre! Estoy 100% seguro Que no me alcanza Pero pues bueno Vamos a poner todas De todas las tengo que poner Vamos a ponerlas ¿Por qué siempre las pongo chuecas? Eh, Josh Farid Muchas gracias A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuánto? ¿A dónde se fue? Aquí está Ok ¡Pam, parampam, pam, parampam, pam, pam! ¡No! Bueno, ¿sabes qué? La dejo chueca Y después Después la arreglo Oye, ¿igual sí me alcanza? No creo, ¿verdad? No, 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 no Estoy siendo demasiado optimista No me va a alcanzar No me va a alcanzar, amigos ¡Uy! Oh, no Definitivamente No me va a alcanzar ¡Uy! Pero no me No me faltó tanto, eh No me faltó Es más Es más Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Dime que son cuatro acá Oh, son ¿What? ¿Por qué aquí son tres? Ah Uno, dos, tres, cuatro ¡Uy! Sí, 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 sí Vamos a dejar un tragaluz arriba Vamos a dejar todo esto de vidrio Y esto Pam, 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 pam Ahí está Por aquí voy a poder entrar y salir Uy Vamos por vidrio Vamos por arena Va a ser súper pro Para que tengan luz natural Los señores aldeanos No se sientan como que son prisioneros Aunque la verdad Sí lo van a hacer Pero bueno Aunque la verdad Sí los vamos a tener un poco prisioneros Digo, no sé No sé si se van a querer ir o no Pero no se van a poder ir Aunque quieran No les vamos a preguntar Yo sé que no está bien Pero ni modo Ni modo Cote, muchas gracias Por unirte al canal Muchas gracias, dude A ver, vamos a ver ¡Ay, ay, ay, ay! Arena Arena movediza Venga Mucha arena, mucha arena, mucha arena Perfecto Uy Timmy, muchas gracias Uy, hay mucha arena por aquí, eh Bastantita arena Bastantita arena Eh, Daniel Cornel Muchas gracias Eh, Pledge, yo re El primer día del niño Ja, 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 ja Lol Me troleaste, me troleaste A ver, vamos a ver Uy, brincó un delfín, ¿viste? Nice A ver, vamos a ver Vamos a ver Pam, 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 pam Edison, muchas gracias Muchas gracias, Edison ¡Uy! Ya somos 29 mil en el directo Y acá somos 30 mil Ya casi llegamos a los 30 mil No me lo creo Oh, muchas gracias a todos, eh Muchas gracias a todos Oye, Pledge Eh, puedes decir Electroencefalografía En, no ¿Qué? Electroencefalografista Claro que sí Claro que sí Después de un fail Pero sí podemos Oh, está funcionando esto, eh Oscar, muchas gracias, Pledge Eh, mándale saludos a mi hermano Y ahora tan escalante Que te qué Que te qué Ya no leí Eh, oh my god Eh, que te sigue desde hace dos años Ok Saludos I-Tron, eh, gracias Por favor, dile a I-Tron Que se vaya a leer y comer Mira, 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 mira Yo no le puedo decir ahorita a I-Tron Que se vaya a leer a comer En este momento Porque está viendo el directo Pero lo que podemos hacer Es lo que siempre hacemos Que tenemos un Ya tenemos un trato siempre Todas las personas que me están viendo Que Pueden Tienen permiso De sus padres De ver el directo Este Hasta que acabe Y cuando acabe Todos los niños Están de acuerdo O O Este Bueno, todos estamos de acuerdo En que Nos vamos a ir a hacer No, rompí la pala Todos se tienen que ir a hacer Sus Sus deberes Cuando acabe el directo Ok Entonces Ese es la Ese es Ese es el trato que tenemos Todos pueden ver el directo Pero cuando acabe Tienen que hacer las cosas Que tienen que hacer Ok Hola Plech Eres un maquera Gracias Ah No Rompí La pala A lo baboso Esa pala La quería combinar Con otra pala Para Para repararla Porque estaba encantada Y no me fijé Y la rompí Ay Plechito Tan babosín Plechito El babosito Me llaman Y no necesitaba Tanta arena Es demasiada arena No me digas Oh my god Cuanto hierro tengo Soy rico De hierro Es más Debería Debería de hacerme Más armadura Ahora que lo pienso Vamos a hacer más armadura Unas botitas Este Bueno y después Después me hago más Ya no tengo mi Se rompió mi escudo También Susi Muchas gracias Uy aquí hay un escudo Perfecto Perfecto Me pongo No me pongo esto Me pongo esto Por acá Perfecto Perfecto Perfectísimo Perfectísimo A ver Tengo comida todavía Todavía Tengo comida Oye ¿Dónde está el otro michi? Ah de veras Lo dejé Lo dejé en la casa Encerrado Ahí Vea ya Ok Perfecto Este Necesitamos más Antorchas Es verdad ¿Dónde está El carboncito? Aquí está el carbón Ah pues de hecho Las puedo hacer aquí Plechito baboso Puedo hacer aquí Aquí Así Perfecto 12 antorchas Porque estas Las quiero poner alrededor De aquí Para que no Para que no aparezcan monstruos Miguel muchas gracias ¿Cuántos los puse? 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 4 Ahí está 1, 2, 3, 4 No sé Los voy a poner un poco random No Yo no me No me gusta fijarme tanto En En qué tan Centrado Están las cosas Jorge Torres Muchas gracias Este Hola soy Benjamín Tengo 8 años Y quiero ser youtuber Saludos Chile Saludos Si quieres ser youtuber Tienes que Estudiar Estudiar mucho youtube Cómo funciona y todo Es lo mejor Lo mejor que te puedo decir Luis Guillermo Muchas gracias Saludos a Memito Y Luisita Son tus fans Me imagino que dice Sí Son mis fans Nice Saludos 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 a los dos Diego muchas gracias A ver Vamos a dormir Porque la noche anterior No estuvo nada buena Vamos a descansar Vamos a poner el vidrio En la mañana Donde está el vidrio Aquí está Venga Igual y con este vidrio Es suficiente Igual y con esto Es suficiente Post gameplay Muchas gracias A ver Esto así es como lo quería Justo así Que salga Que salga por arriba Uy perfecto Susi Muchas gracias Saludos a De Santiago Santiago Calle tu fan Número uno De Colombia Ah ok 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 Saludos Saludos a Santiago A ver Yolanda Juárez Muchas gracias Oh my god Me faltaron cuatro vidrios Pero cuatro vidrios Los tengo ya Los tengo por aquí Los tengo por aquí Ahí está Perfecto Un dos Tres Cuatro Perfecto Mira nada más Que cosa tan hermosa Aquí van a poder vivir Todos mis aldeanos Necesito una puerta De metal Si se necesita Una puerta de metal Puedes poner una vía Y una puerta En el mismo lugar Esa es una buena pregunta Porque No estoy seguro Que se pueda Ahora que lo pienso No estoy seguro Que se pueda Toxic muchas gracias Hola Pledge Ahora puedes decir Otorrinolaringólogo Claro que si A ver Como Ya me confundí A ver Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Porque Ya me dio curiosidad A ver O sea si está eso ahí Pues gameplay Muchas gracias Si ahí Ahí no puedo poner una puerta Claro que no Claro que no puedo poner ahí Una puerta Entonces Entonces como se hace Esto para que pase Pero no pase No tengo la más mínima idea No tengo la más mínima idea A menos que lo pase Por abajo del agua Tantito Fum Que pase por abajo del agua Y salga hacia arriba Eso puede ser Como una montaña rusa De estas que te mojan A ver Bueno Vamos a ver Necesitamos una puerta de metal Eso es completamente Eso ya se entendió Vamos a hacer una puerta de metal Ok Perfecto Y necesitamos Tengo madera Sí Vamos a hacer un botón Vamos a hacer un botón Para la puerta de metal Y necesitamos otro botón Porque había roto el que tenía Para 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 activar la ¿Cómo se llama esto? Esto de acá Bueno No puedo poner la puerta ahí No Claro que no puedo poner Entonces ¿Cómo le vamos a hacer? Explícame ¿Cómo le vamos a hacer? No tengo idea A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Hola señor Aldeano ¿Cómo está usted? Espero que esté muy bien Diego muchas gracias A ver Hay que pensar Hay que pensar Ayúdenme a pensar un poco Vamos a hacer una prueba A lo mejor Si sale volando El señor Puede caer De todos modos allá No sé No me lo imagino A ver Vamos a romper esto Solo Porque Bueno De todos modos No está bien ahí ¿Dónde está mi pico? ¿Dónde está el pico? Vamos por el pico Este de ¿Cómo se llama? El de diamante ¿Dónde está? Aquí está Pico de diamante Y vamos a romper Todo esto A ver Rompo Esto 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 Hasta aquí Pero bueno Vamos a hacer Vamos a Voy a romper más Solo para Para experimentar Vamos a experimentar Porque La verdad es que No tengo ni idea Si esto va a funcionar O no Ahí está A ver Vamos a ver Si esto va a funcionar O no Espero que sí Primero que nada Tiene que llegar El señor Por acá Se tiene que alinear Primero Con esto ¿No? Ahora Ahora Vamos a ver Si yo rompo esto Y esto Y esto acá Tengo que poner La puerta En el lugar Donde va Ahí Ok Y entonces ¡Ja, ja! ¡Ah! La confusión La confuciación A ver Esto ahí Ok Espero que funcione Espero que funcione Ok Eso ahí A ver si no lo mato Osmar Muchas gracias El botón No, ¿sabes qué? Tiene que ser una palanca Ahora que lo pienso Tiene que ser una palanca Porque un botón No me da No me da el tiempo No me da el tiempo Pues gameplay Muchas gracias A ver Va a ser una palanca Necesito piedra ¿No? Creo para hacer una palanca Creo que es una palanca Sí Sí, necesito una palanca Dos palancas Una desde adentro Y una desde afuera Sí, sí No lo voy a poder abrir Jaime Muchas gracias Este A ver Vamos a ver Palanca, palanca ¿Dónde quedó la piedra? ¿Dónde? Ok Ah, ahí está Ahí está Piedra, piedra Palanca, palanca Ok A ver Vamos a investigar Ni siquiera sé si me están entendiendo Lo que está pasando Pero yo me entiendo Diego Hernández Muchas gracias 31 personas viéndome Wow Gracias dudes A ver Ahora aquí el problema Va a ser que cuando ponga yo esto aquí Parense Ah, no, mira No se abre la puerta Perfecto Perfecto Es exactamente como quería que funcionara Esto acá Y aquí abro la puerta Ahora Aquí no puedo poner vía Porque está la puerta Claramente Entonces Tengo que poner esta acá Y esta aquí Y vamos a poner un bloque Solo para detenerlo Y vamos a ver si esto funciona O sea Aquí el plan Aquí el plan Es que este dude Salga volando Fam De allá para allá Vamos a ver Vamos a empujarlo A ver si funciona Ándale señor Avance Avánzale Carlos Manuel Muchas gracias Vamos Ojalá funcione ¿Qué? ¿Por qué no lo empujó? ¿Por qué no lo empujó? Plechito el baboso Me dice ¿Por qué no lo empujó? ¿Por qué no lo empujó? No lo sé No lo sé Amigos A ver ¿Por qué no avanzas? Oh my god Los fails Francisco muchas gracias Eh Hola Es el primer Super chat Saludos desde Oaxaca Desde Oaxaca Tengo nueve años Y quisiera ser gamer como tú ¿Y qué más? Este Y tengo permiso de mis papás Nice Eso es lo mejor Cuando tus papás te dan permiso O cuando te apoyan en las cosas Es lo mejor que puede pasar Es lo mejor que te puede pasar Saludos a mi hijo Josué Saludos Saludos A ver Vamos a hacer otro intento Vamos a hacer otro intento Pero ahora lo vamos a hacer Con un botón A ver Espérate ¿Sabes qué? Déjame hacer Si voy a hacer el intento Lo voy a hacer bien A ver Vamos a romper esto acá Perfecto Así Para darle Todas las probabilidades De funcionar A esto Todas las posibilidades Que se merece A ver Tiramos esto Ahí está Perfecto ¿Por qué traigo un bloque con pasto? ¿De dónde saqué yo un bloque con pasto? Seguro de una explosión de creeper O algo así ¿Verdad? A ver Vamos a ver Rompemos esto Ahí está Esto acá Esto aquí Ahora sí Ahora sí Experimentos con plechito Parte número uno de diez Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Porque se atora Porque se atora No te atores Señor Por favor No Ya lo vi Este Dani Muchas gracias Es que no cabe No es que Pues gameplay Muchas gracias Hola plech Me saludas Me gustan tus videos Con mango Saludos A ver Aquí hay algo que no está funcionando Claramente ¿Cómo le vamos a hacer Mandarles saludos a Leonidas Es lo que se necesita Entonces Si la puerta Es el problema ¿Cómo vamos a arreglar ese problema? De una manera En que los aldeanos No se puedan meter Ese es el problema A lo mejor como una puerta Para Este ¿Cómo se llama esto? Como para caballos ¿No? A ver Si pongo así No Así Así De esas a lo mejor Luis Antonio Gómez Muchas gracias A ver A lo mejor Esa puede ser la solución Oh no Plechito Tamaboso A ver Si pongo dos de esas O una de esas A lo mejor Nico Games Muchas gracias No sé para qué dice dos Pero A lo mejor Esa no la puedo poner ahí Oh Si se puede Se puede poner ahí Oh Dude Esa es la solución A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Pasa con eso abierto Sin problemas Sin problemas Ahora vamos a ver Avanza para allá Vamos a ver Si pasa con eso cerrado Si no pasa con eso cerrado Ya la hicimos A ver Vamos 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 Pasa 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 Uy Aún mejor Aún mejor Aún mejor Aún mejor Jorge muchas gracias Aún mejor Esto está perfecto La traviesa Como si no hubiera un mañana ¿Por qué la traviesa? Gracias por ese super chat O sea Que te agaches Y los aldeanos no salen Tenía yo Tenía yo Tenía yo los slabs A ver Ahí está Perfecto Mira vamos a ver Por qué Uy esto va a funcionar Es más me voy a dormir Antes de que aparezcan monstruos Y maten a mi aldeano Porque si eso pasa Voy a llorar eh A ver Uf Uf Eso va a estar Oye pero los aldeanos bebés Pueden salir Los aldeanos bebés Si pueden salir Eso no lo había yo considerado Si hago aldeanos bebés Ellos si van a poder salir A ver Ay 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 A ver A ver a ver a ver Así no se pega ¿No? Es que eso es lo mejor Que puedo hacer Porque mira Así ya no se pueden salir ellos Así ellos ya no se salen Mira ¿Viste? Es que está perfecto Porque ellos no se pueden salir Pero el vagón pasa Sin problemas Es que ¿Por qué? ¿Por qué no le pega en la cabeza? Míralo Pasó como si nada Pasó como si nada No hombre Y aquí ya puedo poner Una puerta de metal El problema va a ser acá eh Porque ¿Cómo le hago Para que de aquí no salga? Este tiene que ser Un cuarto especial Este tiene que ser Un cuarto especial Si, si, si Eso es lo que tiene que pasar Aquí Esto Tiene que ser Un cuarto especial Para que no pueda salir Este dude Claro, 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 claro Claro, claro, claro Que sí, claro, que sí Claro que sí A ver Vamos a ver Eh Pledge Con una losa Eh Pledge eres el mejor Eh Número uno Gracias Dira Y A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos al menú Vamos a calmar A ver Ya sé Ya sé cómo hacer esto Ya sé cómo hacer esto Mi cerebro ya lo descifró Se tardó un poquito Pero ya lo descifró Uff Va a estar súper pro Va a estar súper pro A ver Vamos a traernos Todos los aldeanos De la aldea De la otra De la que estaba súper lejos A ver A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este vidrio no lo quiero Gracias Adiós Bye A ver Esta va a ser la entrada principal Para los aldeanos Ok La entrada principalísima Ahí está Ellos no pueden Van a poder entrar Pero no van a poder salir A menos que la abran Ellos Ellos sí la pueden abrir Pero Mmm Si aquí yo hago esto A ver Espera, eh Déjame pensar Déjame pensar Déjame pensar Amigo Mmm Es que creo que la losa Ahora que lo pienso Es mejor, eh Creo que tiene razón Que la losa es mejor Porque la losa No la pueden abrir Y cerrar No La losa La losa La losa Mira, porque si pongo la losa No la pueden abrir Y tiene razón Que yo me puedo Yo me puedo agachar Entonces A ver, déjame ver Si pasa con la losa ¿Pasas con todo y losa? Sin problemas Eres un genio Eres un genio Señor A ver Entra otra vez Entra, vamos Sigue Salte de aquí Ok, entonces Ahí está Con eso está bien Va a entrar Y no va a poder salir Entonces Para salir Necesita Este ¿Qué necesita? El señor Necesita una puerta Ahí está Esto va a estar cerradicisísimo Obviamente Esto va a estar cerrado Va a entrar por ahí Ófale Va a entrar por ahí Eh, Luis Fernando Muchas gracias Ok, perfecto Perfecto Esa puerta No pasa nada Es más ¿Sabes qué? No necesita todo eso No necesita todo eso De todos modos No se lo puede brincar De todos modos No lo puede brincar Oh my god Todo el mecanismo Que estamos construyendo aquí A ver Aquí Aquí va a llegar Así Y ahí se va a frenar ¿Sabes qué? Voy a poner dos puertas Porque una se me hace demasiado poco Dos puertas Ah, claro Ah, claro Está la palanca acá Troleando Está la palanca troleando De este lado Pero Esta palanca ya no la necesitamos Se cierra aquí Perfectísimo Uf Esto lo cerramos así Y por aquí es por donde van a entrar Pero para que entren Aquí sí necesitamos la palanca Aquí sí necesitamos una palanca Aquí Para poder abrir esa Y una palanca acá Para poder abrir esa Y entonces van a poder entrar Como si nunca Oh, sí A ver ¿Qué pasa si la pongo yo De adentro hacia afuera? Así está mejor Así está mejor Uf Ahí cerramos Ja, 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 ja Qué baboso soy Babosito me dicen Ja, ja, ja Olvídalo Olvídalo Ja, ja, ja Todo se veía muy bien Oye Todo se veía muy bien Pero no A ver Así va a tener que ser Ni modo Así Oh Ahí está Ahí está Perfecto No sé qué hice Pero funcionó Eh, ya no vi Eh Luis Fernando Vega Muchas gracias Y Diana Burjos Eh Hola Saluda a mi hijo Pablo Elías Que le encantan Tus videos Saludos Saludos a Pablo Mito Cayo A ver Ahí está perfecto ¿No? Se abre uno Se abre otro Sin problemas Oh sí Y ahora Aquí va a llegar El El tren Básicamente Cuando llegue aquí Necesitamos ponerle Una vía propulsada Porque Para poderlo regresar Para allá Entonces Si yo pongo un botón Tal vez Aquí Se prende la vía A ver Vamos a ver Uh sí Se prende la vía Ya 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 La hicimos Uy sí Uy sí No me lo creo Eh A ver Entonces ¿Cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Para que salga el dude Pero ahora que lo pienso Cuando salga Necesita otra puerta Necesitamos doble puerta Porque si no se nos Ah bueno No No necesitamos doble puerta Porque no se pueden salir de aquí No Está perfecto Está perfecto Entonces vamos a probarlo Vamos a probarlo por primera vez A ver Imagínate que esto es un aldeano Que viene de tierras muy lejanas Bueno Si es un aldeano que viene de tierras muy lejanas Pasa por ahí Muy bonito Muy bonito señor Ahora Bájate de ahí Y ya no puede ir para acá Ya lo único que le pasa Que le queda es ir para allá Está fenomenal Eh Gracias a Alex69 Y a Yoshi Y ahora yo Lo que puedo hacer De hecho esta puerta Ni siquiera la necesito Ya pensándolo bien No necesito todas estas puertas Gracias Gracias por irte A ver No necesito estas puertas Ni todo esto Porque Ah no Si claro que las necesito Porque los niños Se pueden salir Y no queremos que se salgan los niños Entonces Esto es a prueba de niños Básicamente No se salen los niños Ah Pero las palancas Las puedo Las tengo que poder cerrar Desde otro lado ¿No? Buena pregunta Plech No A ver Bueno Yo debo de tener otra puerta Yo puedo tener otra puerta Por acá Para entrar yo solo Y que ellos no puedan entrar Ni salir Si claro Si claro Esta es la puerta Para que yo entre Claro 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 Y ahora aquí va a vivir el aldeano Necesita una cama Porque si no No le va a gustar su casa Uy Esta fenomenal esto A ver Entonces Pongo una puerta Ahí Fenomenal Y necesito dos botones ¿Donde están los botones? Uno o dos Ahí esta Dos botones Un botón para Entrar Bueno Uno para entrar Y otro para salir Ahí esta Ahí esta Plem Plem Necesitamos un Necesitamos un Airlock Pero bueno Lo voy a poner del lado derecho Uf Ahí esta Oh Funciona Yo Mario Velasco Hola Saludos a mi hijo Dilan Velasco Es tu super fan Saludos a Dilan A ver Entonces ahora Entonces ahora Amigos Lo que tenemos que hacer es Construirle una cama Para que pueda empezar A hacer esa su casa Mayra Muchas gracias A ver Necesita una cama Antes que nada Tenemos Tenemos Lana de ovejo En algún lugar Solo dos lanas de ovejo Ok Necesita una cama Urgentisima Urgentisisima Vamos a construirle Vamos a hacer unas tijeritas Ahí Unas tijeritas Ahí esta Vamos a guardar esto Y vamos por lana de ovejo Porque es super urgente Uy Mi caballo De Random Tutos Muchas gracias A ver Vamos a ver Ya se me había olvidado Que mi caballo Lo dejé allá afuera Lo dejé allá afuera Hola caballín A ver Gracias Señor ovejo Muchas gracias Vamos Vamos caballín Eh Isai Muchas gracias Ahí esta Debajo Y vámonos Perfecto A ver Eh Dani Muchas gracias Tenemos que hacerle una cama Urgentisisisisisisisisisima A ese dude Porque si no Se nos va Se nos va A ver Pum Cama Pam Cama 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 Oh Que tiro El slab El slab Ok Cama para que se sienta como en casa Cama para que se sienta como en casa Y ahorita vemos que le vamos a dar De De trabajo Nico Muchas gracias Hola aldeano Está ahí Te gusto esa esquina Te puedo poner Te puedo poner la cama en la esquina Ahí esta Se feliz amigo Y ahora te puedo dar En que quieres trabajar No sé En que quieres trabajar En que quieres trabajar tu Que te gusta Que te gusta Cual es tu vocación en la vida No sabes No sabes Dijo que no Viste como me movió la cabecita Así como No no se Pues no se Que 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 trabajo le damos al señor No tengo la mas Mira Ya tengo que Tengo que hacer los botones De otro tipo de madera Porque Ese 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 tipo de madera Si es del mismo tipo de madera Que la madera esa No lo veo Así lo veo mas fácil Para poderle picar Eso tengo que hacer Aquí esta otro Ahí esta Carla muchas gracias Saludos Felicitame Porque Hoy es mi cumpleaños Tu cumpleaños Yo cumplo 7 Cumple 7 años Felicidades Felicidades Yo todavía me acuerdo Cuando cumplí 7 Estaba muy emocionado Emocionadito estaba El plechito Que le quintero Muchas gracias Eh Activadora y propulsora Abren puertas Ok Necesito ir por mas madera Eh Y necesito darle un trabajo A este dude Pero urgente Que trabajo le vamos a dar Eh Vamos a ver Vamos a ver que trabajo Se merece Mesa De Mesa de herreria Puede ser Podemos hacer un herrero Si ese señor va a ser un herrero El señor herrerín A ver vamos a ver Con eso debería de estar feliz Con eso debería de estar feliz Teniendo un trabajo Y Míralo Ya se va a dormir Cerrero Mira ya es herrero Ya es herrero Ya te puedes dormir Ya te puedes dormir amigo Ándale Ja 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 Ey Lolito Que haces ahí Que haces ahí lolín Ja 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 Oh my god A ver Está fenomenal esto Vamos por madera De esta blanquita Para poder hacer otro botón Que se vea Uff Perfecto Uy cuidado con el calago Cuidado con el calago flaco Cuidado con el calago flaco amigo Ahí está Perfecto Esto así Esto así Esto así Esto así Un botón Un botón Venga Uff sí Uff sí Felipe Martínez Eh Gracias Amigo Vamos acá Rompemos este Cabo Muchas gracias Oh dude Sí Y aquí vamos a tener Uy Ahora que lo pienso Este botón también está un poco Invisible Vamos Vamos por más botones Plechito y los botoncitos Milagros Muchas gracias Hola Plech Eh Saludo acá a mi mija Que es tu super fan Y hija Eh Es día del niño en Argentina Saludos Saludos Oh no 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 Gatito Gatito Cuidado amigo eh Cuidado que esto es un lugar peligroso para ti Vente lolito Correle lolito Métete a la casa Métete a la casa Métete a la casa lolín Ven Lolito lolín Ah gracias lolito Ahí siéntate Ahí siéntate Vamos a Ponerle esto A el señor aldeano de acá Pam Pam Perfecto Esto va aquí Ok Acá va a salir Disparado Y ahora lo que tengo que hacer es conectar esto con el de allá Sí no Creo que sí Entonces nada de esto necesito En este momento Ok Eso no lo debí de haber roto con eso Ah vamos a poner a ver Aquí son demasiadas cosas propulsadas No necesitamos tantos Uy si llega aquí un creeper Imagínate que llega un creeper ahorita a trollarme No me parecería bien No me parecería adecuado ¿Sabes qué? No Ese sí estaba bien Ese estaba bien ahí Eh Neto muchas gracias Oh no 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 vamos a calmar No eh Uy 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 Y tenemos que ir por otro aldeano Tenemos que ir por otro aldeano a la aldea Ya no me acuerdo donde está Uff Ay 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 Cálmate Cálmate ¿Ya me puedo dormir? Sí me puedo dormir Sí me puedo dormir Sí me puedo dormir El calaco flaco está fuera de la casa intentando matarme Míralo ahí está eh Ahí está Oh no se me echó la casa Uy Uy Lo siento mucho Michis por ponerlos en peligro de esta manera Uff Uff A ver Hola que hace Muchas gracias A ver Esto aquí porque tiene que subir a fuerzas Ok Vamos a seguir poniendo esto Oh no Me faltan vías Pero eso no es problema Podemos poner más vías eh Eso no es ningún problema A ver De hecho creo que hasta tenemos vías hechas Mira sí Tenemos bastantes vías hechas Vamos a tirar esto Vía propulsora también tenemos Perfecto Y hasta tenemos eh Antorcha redstone Vamos a Podemos hacer otras antorchas de redstone si es necesario Perfecto ¿Por qué traigo esta carne ahí? Vamos Ok A ver entonces Para acá Para acá Para acá Vamos a poner aquí Una de redstone Propulsada Gal Castro Muchas gracias Oh no se puede Con una propulsada Pues ni modo La ponemos propulsada ya La ponemos la propulsada ya Y ya no pasa nada Eh Ahí está Eh Pablo Muchas gracias Felicidad del niño Para C y Benja De Argentina Que son tus fans Saludos Y felicidad del niño Para los dos A ver Felicidad del niño Para todos los niños Que estén viendo A ver Vamos a ver Ah ¿Tenemos más vías? Ya no tengo más vías Pero tengo hierro Tengo hierro Y supongo que con hierro y palitos era ¿No? Que se hacían Si lo hago así Y lo pongo aquí Ahí están Dieciséis vías Oh my god Puedes hacer muchísimas vías Pensé que eran más caras De caros rojas Muchas gracias A ver Ahí está Fum Ahí salimos volando hasta allá Tengo que mejorar Uy aquí Aquí mira Aquí me faltaba una propulsora Perfecto Vamos a ver Este Álvaro García Muchas gracias por ese super chat A ver Aquí el problema es A la hora de montarlos Hola lobito ¿Quieres ser mi amigo? Si quieres ser mi amigo Si quieres ser mi amigo Aquí el problema es Subirlos aquí ¿Te acuerdas? Ese va a ser el problema Pero ya Sabiendo lo de las ¿Cómo se llama? Sabiendo lo de los slabs Que me dijeron Ya con eso Bechito eres mi youtuber favorito Gracias Diego Muchas gracias A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a verlo amigos A ver Esto así Si aquí le pongo slabs arriba Debería solucionarse Todos nuestros problemas ¿No? Muchas gracias Saludos a Leo Y Adrián De Aguascalientes Saludos a los dos Saludos a los dos A ver Aquí el problema es que Lo tengo que ir haciendo Como un poco manualmente Esto No estoy seguro Gracias Josie Por el super chat Solo ponen una cama Y van a dormir Este Y no se van de ahí Cuando estés con Magnum Puedes hacer Decirle Plegnum Así les puse Cuando están En sus videos Los dos Axelimpro Muchas gracias Y Martín Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos A ver Podemos mandar El carrito Aquí está Ay no 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 Martín muchas gracias A ver Esto aquí Vamos a Vamos a A sentir como si fuéramos Aldeanos Vamos a sentir como si Fuéramos aldeanos Llegando a la casa De Plechito Mira que pro Mira todo el mecanismo Que construimos aquí Para que llegaran Los aldeanos Está super pro Vamos 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 Entramos aquí Fum Uy Está abierto ahí Luego aquí Le abrimos Pam pam Sabes que esto Está un poco Esto no me encanta Porque eso no lo puedo Abrir desde adentro Aunque no lo tengo Un cabrín Desde adentro Daniela muchas gracias Plech Nico de 5 años Quiere decirte que Mira todos tus videos Y le da like Hoy es el día del niño En Argentina Por el poder A lo bajo Por el poder A lo bajo Gracias Iván muchas gracias A ver Entonces Oye No 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 Oh my god Vamos Uf Oh si Oh si Vamos en una aventura Para conseguir Otro aldeano Ya no me acuerdo De donde lo sacamos Pero vamos a conseguir Otro aldeano Ese es el plan Entramos aquí Sin problemas Ok Aquí es donde Si puedo poner el eslave Ahora que lo pienso Ruben muchas gracias Ahora que lo pienso Aquí si le pongo el eslave Ya no se sale el dude Aquí ya no se sale Perfecto Y aquí puedo poner Uno de piedra Y ya Ok Y ahora Pongo el bote Y vamos en búsqueda Emanuel muchas gracias Hola plechito Mi hijo es fan tuyo Se llama Vladimir ¿Le podrías mandar un saludo? Claro que si Saludos a Vladimir A ver A ver A ver A ver Amigos Vamos en búsqueda De otro aldeano De Carlos Rojas Muchas gracias Saludos a mi hija Agustina Lizama Porfis Que es Que se coma toda su comida Saludos Cómete toda tu comida Cómete toda tu comida Por favor A ver Vamos por el otro aldeano Akitachi Muchas gracias Hola Podrías mandarle un saludo A mi hermano Alan Claro que si Saludos a tu hermano Alan A ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos Oh Seguimos 31 mil Nice A ver Tenemos que encontrar Otro aldeano De la aldea lejana Mayra Muchas gracias Por el super chat Que según yo Si salgo a mar abierto Y me voy a la derecha Tenemos que llegar No está muy lejos La vez que la descubrimos La descubrimos Y pensamos que está muy lejos Porque Me fui por todo Del otro lado Porque parece que esto Grasintox Porque parece que no es el mar Parece ser más bien Como un lago gigante A ver Vamos a ver Primero hay que llegar Primero hay que llegar acá Y todo estaba muy feliz Todo hubiera estado muy bonito Si esta aldea No hubiera sido atacada Pero esta aldea fue atacada Y no hay nada que podamos hacer Entonces Tenemos que ir a la otra aldea Que según yo Nada más me voy por aquí Por la costa Y tenemos que llegar Tarde o temprano No debe estar muy lejos De aquí Vamos a ver Vamos a ver si es verdad O si estoy loquito Vamos a ver si es verdad O si estoy loquito A ver La aldea debe de estar No me acuerdo bien donde Pero es más o menos Por aquí ¿No? Creo que si No estoy seguro Debe de como Entrar el lago Como hacia la derecha Y en algún momento Por ahí debo de ir Hacia la aldea Creo Si no estoy equivocado Sergio Antonio Hernández Muchas gracias Plechito Saluda a mis hijas Aranza y Miranda Saludos a las dos Mira aquí Aquí Creo que era por aquí ¿No? ¿O no? No creo que no Creo que no Creo que no Sergio muchas gracias Saludos a Sergio Caleb Olivares O Campo Estufan Saludos Saludos A ver Ya no me acuerdo Donde era Creo que le tomé Un screenshot a las A las coordenadas Pero la verdad es que Siento que va a llegar Tarde o temprano Eh DRR Muchas gracias Por ese super chat A ver Vamos a ver Uy dude Si estoy un poco perdido Estoy un poquito perdido No A ver Tenemos que llegar Tarde o temprano Jorge muchas gracias Tarde o temprano Tenemos que encontrar Esa aldea Que ya no se donde esta Estoy un poco confundido La confundición Esta atacando a Plechito Mira ahí hay hierro Jejeje Ahí había hierrito Creo que si era por aqui Si 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 Era por el pantano Ya me acordé Vamos bien Vamos bien Simplemente esta un poquito Mas lejos de lo que me acordaba Pero tampoco es mucho Osea esta bastante cerca La verdad Y si Me pudiera ir en linea recta Si supiera en linea recta Por donde es Estaria mas facil Nada mas que me da miedo Porque me voy a perder Y si Y si tengo la tierra A la vista Esta mas dificil Que me pierda Renzo muchas gracias Hola te saluda mi hijo Mateo de Lima Perú Tu fan numero uno De Surco Lima Hoy es el dia del niño En Perú Saludos Y feliz dia del niño A ver Aqui esta la aldea Y mis ochocientas Vamos a llevarnos mas pacmans verdes Vamos a llevarnos muchos pacmans verdes Jejeje Vamos a llevarnos los nenufares Ahi esta A ver Quien es el Próximo aldeano Uy Sabes que Quiero llevarme un poco de trigo Me quiero llevar un poco de trigo Ahi esta Ahi esta Porque Ya me hace falta madera A ver Team Chego Muchas gracias A ver Si pongo esto ahi Y luego pongo esto aca Me dijo Magnum Que estas cosas rompian rapidisimo el trigo Vamos a ver si es verdad Pues yo lo veo igual Pero tambien es que Tambien es que es de madera Oye pero no se gasta No se gasta Si le pegas al trigo con esto Oye eso esta pro Eso me gusto eh No se gasta nada Uy para ser de madera La verdad es que si lo hace bien eh Comparado con un hacha de De hierro Lo hace mas o menos a la misma velocidad Pero no se gasta nada Me gusto Me gusto Gracias Manguito A ver Daniel muchas gracias Eh puedes saludar a Sofía y Valeria Que son tus fans Claro que si Saludos a las dos A ver Ya va a anochecer Tengo que dormir Tengo que dormir aquí en la aldea Pero seguramente me van a dar asilo Seguramente me van a dejar dormir En alguna de estas casas No debe haber problema Daniela muchas gracias por ese super chat Mira aqui hay una casa Donde puedo dormir Solo se puede dormir de noche Pues que no es de noche ya Ya casi Hola señor golem de hierro Como se encuentra usted hoy Por aqui No? Ok Pues no entonces Si no quiere pues no Ahi esta Ya podemos dormir No se porque no cerre la puerta de la casa Plechito el tontito me dicen Pero bueno Ahi esta Ahora si Que aldeano Quiere irse a vivir conmigo A mi A mi aldea Amigos Alicio muchas gracias A ver El que este mas cerca del agua El que este mas facil Tu Oh Luego luego te subiste Eres un hombre inteligente Lo veo Lo veo Erwin muchas gracias Vamonos de aqui De regreso a la aldea Con el segundo aldeano Y ya con eso Vamos a poder colonizar Nuestra aldea Y vamos a poder tener Todos los aldeanos Que queramos Con dos aldeanitos Es todo lo que se necesita En la vida Paco Taco Muchas gracias Me gasté todo mi dinero Para donarte Don no Por que No era necesario Pero gracias No era necesario amigo De todos los aprecio Pero Pero Quédate tu dinero Tu tranquilo Tu tranquilo Todo va a estar bien A ver Rompemos todo Mil Pacmans Alexa Muchas gracias Y vamonos de aqui Vamonos de aqui De regreso a la casa Con el segundo aldeano Señor Por que no me ve A la cara A usted Si Míralo Ay Voy a chocar Mira unas llamas Unas llamas Allá arriba Hola llamitas Como estan Yo me imagino Que podría llegar A la casa Si me voy Derecho Asi Vamos a intentarlo Si me voy Asi Derecho Creo que No esta tan mal Es mas Sabes que Vamos a jugarnosla Tantito Para poder ver Mejor Ok 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 Hasta me podría ir Para alla Entonces Victor Muchas gracias Claro Claro Ahi esta la aldea Sales En diagonal En diagonal Sales Facilito Osea Ahi derecho Ahi derecho No me pierdo Ahi esta Perfecto Vamos Ahi derecho Ahi derecho Vamos Perfecto Ahi derecho Llegamos al rio De la manera mas eficiente Posible Desde donde estamos Mira eh Esta super cerca Es que una vez que lo entiendes Es mucho mas facil Deberia de traer un Deberia de traer un mapa Y ya como saberme el mar Seria mucho mas facil la cosa Pero mira En 3 segundos llegamos eh Esta super cerquita Esta aldea de la otra De hecho Podria traer varios aldeanos Y que se empiecen a reproducir Aca Monce Moreno Muchas gracias Pledge Saludos a mis sobrinos Julián y Joel Saludos a los dos A ver Podriamos hacer eso Y tener esta aldea Aparte de la nuestra Eso podria ser Despues lo podriamos hacer Porque si me da un poco de tristeza Ver esta aldea Abandonada siempre Porque es Es de las aldeas mas bonitas Que he visto en Minecraft Y esta abandonada Mira Derechito la atinamos Derechito la atinamos Al rio Osea que cuando salga del rio Lo unico que tengo que hacer Es seguirme en la direccion Que vaya Fum Y llegamos derechito Súper rápido Perfecto 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 Perfectísimo A ver Entonces Traemos este dude aca Entonces otra vez Podria Hacerse realidad Mi sueño De la autopista De los aldeanos Jeff Muchas gracias Ay ay Choque Vamos bien Vamos bien Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos Vamos bien A ver Vamos a llegar pronto Lo montamos Que se suba ahí Y lo mandamos hasta la casa Va a estar super pro Y yo ya nada mas lo sigo caminando Pues ni modo Debería de hacerme otro Como se llama Uy Tengo Me puedo hacer otro vagón Si voy a hacer dos vagones Para seguirlo Para no tener que caminar hasta allá Porque la verdad Si me va a flojera caminar hasta allá Esta super lejos esto Esta super lejos Esta mas Yo creo que es mas lejos El tramo del rio A la primera aldea Que De la primera aldea A la segunda aldea Navegando eh Creo que es mas tiempo Me imagino que es mas tiempo Ve Esta super lejos este rio Porque ademas Vas como dando vueltas Osea en distancia A lo mejor no es tanta Pero si vas dando vueltas En el rio Si te tardas Pero ni modo Necesitamos Necesitamos dar vueltas en el rio Para poder Tener a nuestro aldeano A ver Entonces me bajo aqui Rompo eso Ahi esta señor Muy bien Muy bien señor Estamos orgullosos de usted Ahora por favor Subase Subase Por favor Subase Por que no Por que cuesta tanto trabajo Dani muchas gracias Me encantan tus videos Gracias Por que cuesta tanto trabajo Hacer que se suban al Al vagón No le entiendo Señor por favor Subase al vagón Por favor Subase al vagón Si muchas gracias Espadas Hola saludos a Fernando Fernanda Romina Mateo Y que mas Decía Ya no vi Y vale Y vale Saludos Angélica Saludos Plechito Me saluda Sobrino Santiago por favor Claro que si Saludos a Santiago A ver Subete Señor Ahí está Perfecto Perfectísimo Ya se fue hasta la casa Ya se fue hasta la casa Vamos a hacernos otro vagón Para irnos nosotros También hasta la casa Jessy muchas gracias Saludos a mis hijas Nicole Y Emily siempre te ven Saludos Saludos A ver Este dude ya viene de estar Hasta allá Este seguro ya llegó a la casa Estoy seguro que ya llegó a la casa A ver Ahí voy yo Mayra Alejandra Muchas gracias Plech Mi hijo No se pierde un video tuyo Saludos 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 Se llama ¿Cómo se llama? Se llama Julián Juan Pablo Perdón Saludos desde Colombia Saludos 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 a Nahuel Miquel Lucas Uy Que te ven siempre desde Oh no Desde Misiones Argentina No puede ser Voy de regreso Ah Me dicen Plechito el tontillo Y Jessy muchas gracias Ok Ya que llegue Me regreso Ah Plechito el fail Vamos Andale Vamos de regreso Vámonos de regreso Oh my god Tengo que hacer ahí un mejor método Para Para caerme Eh Susan Rojas Muchas gracias Plech Saluda a mi hijo Juan Diego Eh Por el día del niño Es tu fan Número uno Desde Lima Perú Saludos Y ahí va a regresar Y aquí Ya lo tiro Ahí está Perfecto Y ahora yo entro por acá Pam 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 Abro aquí Señor Sea usted bienvenido Pásele Pásele a su nuevo hogar Oye eso estuvo muy eficiente Eso estuvo muy eficiente Adelante Adelante Caminante Aquí ya Ya aquí Aquí ya no hay nada Que usted vea Oh Ya tenemos dos aldeanos José Eduardo Muchas gracias Eh Podrías mandar saludos A quien Eh A Matías Valle De cuatro años Claro que sí Claro que sí Saludos A ver Acaban de darse cuenta De lo que logramos Se dieron cuenta De lo que logramos ¿Tú? Logramos Oh my god A ver déjame poner este por ahí Ah no lo puedo poner Logramos que Los aldeanos Oh my god No me lo creo Logramos Que ya Ya tenemos dos aldeanos Tenemos dos aldeanos Viviendo aquí Dos Es impresionante Y Gracias Pledge Me Das un consejo para mi canal Te aconsejo Que Te enfoques en Que tu contenido Sea lo más entretenido posible Y que además La gente le dé click ¿Cómo vas a lograr eso? No sé Eso depende de cada quien Pero Eso es lo Eso es lo que Youtube te premia Si logras que tu contenido Sea entretenido Y que la gente le dé click Ya estás del otro lado Eso es lo único En lo que te tienes que enfocar Bueno y en disfrutarlo Obviamente Si no lo disfrutas Pues está Está difícil Pero bueno A ver Logramos meter ese duda ahí Necesitamos otra cama Claramente Necesitamos otra cama Ahí está Ahí está Vamos a darle otra cama Al señor ¿Dónde están las tijeras? Si no tiene la cama Creo que no No va a estar feliz Si no tiene la cama No va a ser un Aldeano feliz Y queremos que sea Un aldeano feliz ¿Por qué agarré el mapa En lugar de las tijeras? No lo sé Vamos 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 Ok Perfecto Uy Todos mis nenúfares Mi colección De Pacmans verdes Ahí está Super colección La colección La colección más grande De Pacmans verdes En América Latina Oh sí Todo aquí Son Pacmans verdes Oh my god Mira esto Mira que pro Imagínate tener una casa Que todo el piso Sea Pacmans verdes En el agua Estaría super pro A ver ¿Qué estaba haciendo? Ah sí Vamos por Vamos por una Vamos por una cama Plechito Haz una serie Con 10 subs Saludos Soy Chris No lo sé No lo sé Luego es difícil Conseguir que O sea Poder como coordinar Todo eso No está tan fácil Amigo Uy Solo una Bueno acá hay otro ovejo Acá hay otro ovejo Que seguro está feliz De prestarme su lana Uy Señor ovejo Tres Gracias Vamos de regreso Vamos de regreso Amigos Venga Mis Pacmans Soy fan de mis Pacmans A ver Ah Blablablabla ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? Ah sí Una cama Una cama Uy Pero ya no tengo madera Plechito El fail Ya no tengo madera Dude Oh no Pues vamos por madera Vamos por madera Mi hermano Lo que sea No importa Esa Esa está bien Esa está bien Me parece bien Vamos por esa maderita Una nada más Es suficiente ¿No? Sí que vamos a tirar A cambio Pólvora Adiós pólvora Y vamos a hacer Tablitas Perfecto Vamos a hacer la cama Uf Y no pueden entrar Los zombies ahí tampoco ¿Verdad? Eso es que Es Quedó perfecto Quedó perfecto Estoy orgulloso A ver Cama 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 Con esto Perfecto Vamos a tirar esto Esto por acá Está acá Así Perfecto Vamos a poner en la cama El señor Ahora sí Ahora sí Venga Que se cierre Van a ser Compañeros de cuarto Ya tienes cama Ya tienes cama Ándale A dormir A dormir A dormir Mira este Qué raro Está durmiendo Está volando en su cama A dormir Que ya es de noche Ándale ¿Qué haces? ¿Por qué? A tu cama Tu cama Tú tienes una cama Tú tienes una cama Allá Vete a dormir A tu cama ¿Por qué caminas Como loquito? ¿Por qué caminas Como si estuvieras loco? No hombre Este dude Tiene problemas Este aldeano Este aldeano ¿Qué hace? ¿Por qué se sube A la aldea A la Mira este está durmiendo Nomás con la cabeza Ahí Dile muchas gracias Pledge Te dudo porque me hace reír Mucho Saludos Saludos Muchas gracias Esta cama está ocupada A ver ¿Tú eres tonto? ¿Qué? Es tonto este Este aldeano Es tonto Te lo juro Duérmete No Oh oh Duérmete Ándale Ahí está la cama ¿Por qué no te duermes? ¿Por qué no te duermes? No tires sueño A lo mejor No tiene sueño A lo mejor Pues yo me voy a dormir Yo me voy a dormir Oh my god Este señor Me está Me está doliendo En el alma ¿Qué haces tú? ¿Por qué no te dormiste En tu cama? No durmió toda la noche Nada más dando vueltas Conociendo su nueva casa Necesitan más antorchas Necesitan más antorchas Pero bueno A ver A ver A ver Vamos a dejar eso ahí Guardar Y salir al menú principal Guardando Perfecto Uff Muchas gracias Por estar en el directo De hoy Me la pasé Muy bien Bastante bien Generamos una nueva casa Para los aldeanos Está super pro A ver Necesitamos A ver Vamos a platicar Vamos a platicar Muchas gracias por el directo La próxima vez Yo creo que Lo que voy a hacer es Tener más aldeanos Y empezar ahora sí A buscar las perlas del ender Porque nada más No conseguimos ninguna Matamos como a 3 o 4 endermans Y ni una sola perla Selva Muchas gracias Este Oh my god Gracias a todos los que estuvieron en el directo Hay 31.234 en este momento No me lo creo No me lo creo Una hora y media de directo Wow A ver Vamos a hacer Ah Su canción favorita amigos Esperen 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 Vamos a quitar esta Ahora sí Ahora sí Ahí está Infinite Power Muchas gracias a todos Por estar en el directo Muchas gracias a todos los que Dieron super chats Muchas gracias a todos los que Se unieron al canal Muchas gracias a todos Los que simplemente estuvieron aquí Disfrutando del directo Pero ahora sí Ya va a acabar este directo Cuando acabe Ya todos tienen que ir a hacer Sus deberes Como debe de ser Pero bueno Muchas gracias Por estar en el directo Muchas gracias Carlo Gamer Hola Pledge ¿Me puedes pasar el poder de abajo? Claro que sí Ahí está el poder de abajo Muchas gracias por tu super chat Uff Espero que les haya gustado Espero Que vean mis próximos videos No olviden darle me gusta No olviden suscribirse Si no están suscritos Muchas gracias Alejandro Y nos vemos En el próximo video Dudes Muchas gracias a todos Por estar aquí conmigo En este directo Con los aldeanos Muchas gracias Gracias a todos Plechito Adiós 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 amigos Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.